Si bien en Guatemala el 43% de las judicaturas están integradas por mujeres, esto no equivale a una genuina inclusión e igualdad. A veces, los procesos de selección están manipulados por fuerzas antidemocráticas, dejando fuera a valiosas juezas para nombrar a mujeres que debilitan la democracia. Las próximas elecciones judiciales son una oportunidad crucial para apoyar la selección de magistradas y magistrados independientes con trayectoria limpia, involucrar en el proceso a pueblos indígenas, pues constituyen un gran porcentaje de la población, implementar sistemas de evaluación que incorporen perspectivas de género e interculturales. Con una mayor participación de mujeres, diversidades e identidades etnoculturales, se podrán impulsar cambios positivos en el sistema judicial. Necesitamos abrir la justicia para una mejor justicia.